A mis abuelos nos trajeron en el tiempo de la esclavitud. Hoy voy a salir en adelante y nunca les fueron pisoteados ni pasados a llevar. Que mi madre es de mi color y mi abuela es de mi color. Siempre yo me he considerado una afrodescendiente. Me siento samba, negra, afro. Yo soy negra y afrodescendiente. Como afrodescendiente yo me siento orgulloso de ser negro. Yo soy afrodescendiente, nacido y criada aquí en la Zapa. Fui discriminada en la calle cuando me dictaron negra. Cuando he bajado al puerto me discriminan. Sí, me sentía discriminada. Bueno, cuando he viajado a Santiago me he confundido porque realmente me han dicho que soy peruana, soy ecuatoriana. Y muchas veces me han dicho que soy de otro país. Nosotros fuimos discriminados. Sí, siento que los chilenos somos racistas. Chile es un país racista y discriminador. Sufrimos persecuciones. Hoy, solo en Arica, la población afrodescendiente es de 8.450 personas. Chile es el único país de Latinoamérica que no incluye a los afrodescendientes en las estadísticas. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con el pueblo afrodescendiente. Tengo rabia, soy negra. El INE no quiere incluir la variable o categoría afrodescendiente es la negra. Fuimos discriminadas del censo de 2016. Así que me siento discriminada por el INE. Somos 8.415 afrodescendientes que nos reconocemos. El INE se equivocó al no incluir a los afrochilenos en el próximo censo del 2017. Y no los quiere incluir. El lema del censo 2017 dice, todos contamos. Para existir, hay que contar. Entonces, contar es existir. ¿Y por qué los afrodescendientes no? Yo miro y después respondo, no, soy chilena. Yo mucho aburrido. Nací en Chile y merezco ser reconocida en vota. Yo me auto reconozco como negra afrochilera. Negra ariqueña. Aquí en Arica hay mucha gente de color que pertenece a Chile. Se supone que somos de Chile. Cuando me excluyen a mí, discriminan a mi nieta. Somos descendientes de africanos que llegamos a estas tierras. Soy chilena, reconozcanos. Me siento chilena. Soy chileno y soy afrodescendiente. Nosotros los negros aquí en el valle hacemos patria. Y siempre hemos estado acá haciendo patria. Pero somos chilenos. No soy potro. Afrochilenos y afrochilenas queremos ser contados en el censo 2017. Porque nuestras costumbres, nuestras culturas se están perdiendo. Siempre voy a ser negra. Queremos ser reconocidos como hernia, culturalmente. No tengo por qué esconderme ni por qué hablar de ser hernia. Por nuestros bailes, nuestras inquietudes. Como mujer negra chilena, exigimos estar incluidas en las estadísticas. Que el Estado de Chile cumpla con los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Los afrodescendientes y negros en Chile le exigimos al INE incluir una categoría más. El único pueblo tribal que no reconoce el INE somos los afrodescendientes. Está en sus manos, señora presidenta. Incluir al pueblo tribal afrodescendiente es su deber y su obligación como presidenta. No discriminación. No más discriminación. No más racismo. ¿Por qué no lo incluyes también en el censo? Sabiendo que somos seres humanos como cualquiera. Quiero inclusión. Inclusión. Inclusión ahora. Somos afrochilenos y queremos inclusión. Somos negra chilena y queremos inclusión. Somos afrochilenos. Y queremos inclusión. Soy afrochileno y quiero inclusión. Somos negras chilenas, queremos inclusión. Soy afrochilena y quiero inclusión. Soy afrochileno y exijo inclusión. Y inclusión para los afrochilenos. Que estamos en el momento en que te vemos en el momento en que tú quieres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y inclusión para las plantas.